A la medida Muy pocas cosas en la vida encontrarás Y con el tiempo Sin darte cuenta en su momento Lo verás A la medida Solo hallarás Lo que cabe en tu corazón Buscando afuera Es más certera una triste Desilusión Creo que venimos A este mundo nada más Para aprender Y sin pensarlo Tarde o temprano Alguien te lo hará entender Con tu permiso Con mis defectos A otro lado ya me voy Más nunca olvides Que yo te amé Con lo bueno y malo Que soy No hay hombre perfecto No hay Como el que buscaste En mí Perfecta es la lluvia Que cae Y no lo que tú has De elegir Como inventaste que era yo Esa infalible solución Y haría feliz por siempre A tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti Llegará No hay No hay hombre perfecto No hay Como el que buscaste En mí Perfecta es la lluvia Que cae Y no lo que tú has De elegir Como inventaste que era yo Esa infalible solución Que haría feliz por siempre Que haría feliz por siempre A tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti Llegará ¿A tu corazón? O... ¿A tu corazón? ¿A tu corazón? O...